Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor Que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar como yo Me lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós Que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo y si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte En yao, produciendo sentimientos Y me tocó borrarte Porque olvidarte no pude mi amor Ayayayay Ayayay Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo y si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidarte Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo y si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte